Término de Juegos Panamericanos en dos ediciones, Centroamericanos y lo que viene de Olímpicos. Bueno, vamos a cerrar con esto. Resulta que hay una oportunidad para un mexicano que pueda ser titular en una de las grandes ligas de Europa, en España en concreto, porque hoy el Atlético de Bilbao anuncia que Julen Aguirre Zabala va a ser dado de baja porque tiene una lesión en la columna vertebral, en la parte baja. L2, L3 y L4 para los doctores que le entienden a este negocio. ¿Qué queremos? ¿Lo del América o ellos? Julen es justamente el segundo portero del Atlético de Bilbao y es que el primer portero, Unaís Simón, que participó con España en la Eurocopa, va a ser sometido a una operación de muñeca. Entonces, los dos primeros porteros van a someterse a este tema y resulta que el tercer portero, que ya se los habíamos dicho en esta mesa hace ya varias semanas, es justamente un mexicano, Alex Padilla, que iba a ser tomado en cuenta del juvenil para subirlo al primer equipo. Él estaba apuntado para ser el tercer portero. Y entonces, para el inicio de la pretemporada del Atlético, Padilla va a ser finalmente el portero titular. Claro, todo apunta a que va a ser así. Y puede ser incluso el portero titular en el inicio de la Liga Española, que inicia a mediados de agosto, la segunda semana de agosto ya se fue en actividad. Y Alex Padilla, un mexicano, mexicano, de nacionalidad mexicana, que también ha integrado selecciones juveniles de nuestro país, puede ser el titular, todo pinta que va a ser el titular de la crítica de Bilbao. Hay que ver cómo evoluciona Simón, pero bueno, la chance ahí está para el futbolista de 20 años. Por lo menos en pretemporada pinta para que sea titular. Correcto, el futbolista de 20 años, que aquí lo vemos con el uniforme de México, de divisiones inferiores, o selecciones menores, mejor dicho, aunque también ha hecho parte de las selecciones menores de España. También. Participó en una sub-19 española y ha sido tomado en cuenta por Ernesto Valverde en el Athletic de Bilbao como tercer guardameta desde finales del año pasado. Desde octubre y noviembre lo empezaron a incorporar, se quedó con el puesto. Y bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia, habrá que ver. Qué triste lo de sus compañeros, pero bueno, pues hay que tener estrella, ¿no? Es una oportunidad. Ojalá, ojalá que la pueda aprovechar el mexicano. Lesiones que arreglan a líneas. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues esto fue todo. Bueno, los informantes, solamente para terminar el programa, recibimos ya comunicación de la directiva de Tigres, hablando del tema Lechnovsky. No son muy específicos, sino es, seguimos en negociación, el estira y afloja, de poder venderles a Lechnovsky. Toda indica que si va a ser así, no entra en mucho detalle, y esto quiere decir que, pues, evidentemente están un poco... Van a firmar el papelito hasta el jueves. No, a lo mejor se termina el partido, ya le entregan el documento, firma, y ya puede ser Lechnovsky registrado con justamente América. Pero sí, el concepto, digamos, es, estamos en esas, ¿no? O sea, todavía no está cerrado. Esperemos que para el fin de semana ya pueda jugar. Por lo pronto mañana no tiene participación, ¿no? Oye, y nada más rápido, repasar la jornada de entre hoy y mañana. Pachuca, San Luis empieza a las 7 de la noche, y Querétaro frente a Chivas, además del Atlas contra Santos. Y más tarde, Puebla, León, 9 de la noche, y Cruz Azul frente a Tijuana. Y mañana, Nexa Antallados, Juárez frente a Pumas, lo que ya hablábamos, el Tigre-Santiamérica, y el Toluca-Mazatlán cierra la jornada 3, e inicia ya después la 4, y vamos a pausa por Lixco. Gracias, Jorge Bustos. Charly y Diana, un gusto, como siempre. Gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Yo soy Carlos Ponce de León, y mañana recuerde que tenemos una cita para conectarnos a la 1 en las plataformas de récord para escuchar lo que no se dice, las noticias que están en tendencia desde el lado oculto, aquí en Los Informantes.